Según el diputado José Santos Melara del FMLN, el ministro de Seguridad Pública presentó recientemente un paquete de reformas de ley para la seguridad de los salvadoreños. Benito Lara acaba de presentar un paquete de reformas al Código Penal, que va a endurecer penas, va a endurecer algunas sanciones y va a agilizar el proceso. Muchos profesionales del derecho están aprovechando las oportunidades que ofrece el accionar delincuencial, dijo Santos Melara, lo que critica, porque eso daña a la población. Muchos abogados que se están haciendo ricos también de defender a una gran cantidad de delincuentes. Y es cierto, hay gente que sabe que, y hasta tienen clientes, tienen clientes a quienes van a tratar. Entonces vamos a facilitar la tramitación para que podamos encarcelar a toda esta gente. Considera el diputado que se debe dar oportunidad a aquellas personas que han cometido delitos, como hurtar una gallina, por ejemplo, que purgan penas. A ellos se les puede dar otro trato. Ya probamos el tema de los brazaletes. ¿Qué va a permitir el brazalete? Que todo aquel, y no estoy hablando de los delincuentes, delincuentes, pero hay gente que puede salir. Que no son delincuentes, delincuentes, que están ahí porque se robó una gallina, porque golpeó no sé qué. A esos hay que ponerles el brazalete y sacarlos condicionalmente y tener control bajo de ellos. De manera tal que nos permita ubicar a todos los delincuentes y poderlos tratar de manera diferente a ellos. Vamos, como digo, a legislar para facilitarle al Ministerio de Justicia poner más fuerza al combate, al combate contra aquellos que cometen ilícitos y que muchas veces por tecnicismo salen libres. No puede ser que hoy en la noche capturan a 20 y al siguiente día ya hay 18 sueltos, cuando todo el mundo sabe que son delincuentes, que elinquen a cada rato. Entonces vamos a la represión contra el delito va a ser más fuerte. Melara no está de acuerdo en que el Ejército participe en actividades que corresponden a la policía, como lo propone ARENA. El partido ARENA acaba de meter una pieza de correspondencia que ha sido rechazada, queriendo involucrar a la Fuerza Armada en el tema de seguridad pública. Casi unánime fue rechazada en la Asamblea Legislativa, porque no es involucrando a la Fuerza Armada en tareas de seguridad como vamos a resolver el problema. Para eso tenemos una Policía Nacional Civil que si tiene debilidades o limitantes hay que resolverla. Y para eso, gracias a la Unión Europea, nos ha permitido una cantidad de recursos para que podamos fortalecer la PNC. Finalmente dijo que el paquete de reformas indica proveer a las autoridades de elementos suficientes para el combate frontal a la delincuencia. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.